En exteriores, pero antes exteriorizar mi saludo para todos los periodistas ecuatorianos, ya que hoy se celebra su día. Quienes ejercemos la comunicación, sabemos el esfuerzo, la dedicación, la constancia, la perseverancia que debe siempre primar en quienes escogemos esta noble profesión, la mejor de todas, la de comunicar con seriedad. Así que mi abrazo cálido para todos ustedes y por supuesto de manera muy especial para las comunicadores de RTS. Y ahora sí, hablando de buenos comunicadores, vamos a salir de estudios para contactarnos junto a José Morales. Él se encuentra en el sector de Bastión Popular en donde hay novedades. Fíjense ustedes que han encontrado una granada. ¿Qué información hay al respecto? Adelante mi querido José. Correcto, muchísimas gracias compañeros, amigos televidentes. A esta hora de la mañana nosotros estamos en el... En Bastión Popular, inicialmente o en el reporte que teníamos acceso, se indicaba que es en el bloque 7, pero ya los moradores nos han informado, nos han comunicado que esto es el bloque 10 de Bastión Popular. ¿Qué ocurre? La noche de este martes, cerca de las 19 con 30 minutos, se reportó disparos que se dieron en esta calle. Básicamente, tres disparos de acuerdo a lo que se habría manifestado a la Policía Nacional. Cuando estaban aquí ya verificando, se encuentran con la presencia de un artefacto explosivo. Eso hizo necesario que los miembros de la Policía Nacional acudan con su equipo especializado y mediante la detonación controlada, mediante obviamente todo el equipo que ellos manejan en este caso, lograron realizar una detonación controlada, evitando que las esquirlas, que los daños puedan generar, pues, puedan representar peligro para la comunidad. Es el detalle de lo que se generó en las últimas horas desde el bloque 10 en Bastión Popular, donde hemos confirmado que efectivamente moradores evitan dialogar, evitan conversar. Hay temor, hay miedo por la presencia, de acuerdo a lo que nos manifiestan de grupos delictivos, bandas que operan en el sector, básicamente atraídos por el tema del microtráfico en este punto. Compañeros, amigos televidentes, muy poca información por parte de la ciudadanía, porque hay miedo, hay temor en ese aspecto. Es lo que podemos informar, un objeto explosivo fue abandonado en el bloque 10 de Bastión Popular. Ustedes en estudio continúen con el desarrollo de más información. Adelante.